¡Aquí está! ¡Aquí está! para mí no, lo agarra el brazo ¡Bien! 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 ¡Bien, Manu! Sí, le dije. Revisá la filmación. ¡Bien, Hernán! ¡Bien, Douglas! 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 Me está agarrando Me está agarrando Me está tomando Más aumento Cambia los anteojos ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Quién luchó? Gracias. Bien, América. ¡Gracias! 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 ¡Macimos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Dejen el arbitraje por Dios! ¡Gracias! Deja el arbitraje por Dios ¡Ganá la plata de otra manera, por favor! ¡Gol! 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 ¡Qué rígido son cuando tienen la verde, eh! ¡Gol! ¡Gol! Cobrá de una manera con una camiseta y con otra distinta. ¡Gol! ¡Qué grande que sos! Tan malo como feo. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!